Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día en el pantano del jurásico, bienvenidos al día 20 de esta segunda parte que hemos descubierto nuevos dinosaurios, hemos utilizado plantas que nos son muy útiles y sin más vamos a por el día 20, vamos a demostrar quién manda en el jurásico vamos a machacar zombies, vamos a por todos, vamos a empezar ahí lo tenemos, objetivos del día 20, produce al menos 2000 soles es un objetivo que a mí, de los que más me gustan, es más o menos fácil así que vamos a ver quién se atreve a atacarnos ¡Uy! Viene el super zombie, vienen los demás dinosaurios, viene el dinosaurio nuevo, cuidado con él tendremos que ir a por todas, vamos para producir 2000 soles utilizaremos girasol primitivo seguiremos con apio furtivo, seta perfumada, la nuez ¿qué más? seta desesporada ¿dónde están? A ver, nos faltan dos plantas cogeremos coco cañón además de... ahí lo vemos, peta cereza machacaremos a todos los super zombies que se pongan por delante vamos a por ellos, vamos a empezar, vamos a plantar girasoles primitivos vamos a eliminarlos todos y ya lo veis, disfraz del girasol pondremos aquí, del girasol primitivo se lo están currando mucho con los disfraces de este pantano del jurásico me están gustando mucho vale, vienen por abajo vamos a producir soles rápidamente has cogido el coco cañón ya que hay el objetivo de producir 2000 soles pues vamos a machacar utilizando la seta desesporada que cuesta cero ahorramos para el coco cañón venga, sin pausa, sin pausa cuidado que por arriba viene este ahí lo tenemos que no pare en la producción de solecillos que no pare, que no pare pondremos aquí una nuez bien, vamos a seguir plantando aquí por si acaso muy bien pondremos otra nuez aquí otro aquí muy bien y seguimos cuidado que viene el dinosaurio vamos a meter ahí perfecto perfecto vale, ya tenemos todo en los girasoles vamos a plantar ya algún que otro coco cañón ahí abajo voy a poner aquí una nuez también napio aquí perfecto cuidado que viene el dinosaurio que nos pondrá las cosas difíciles vamos a machacar aquí bien hay nuez aquí perfecto tenemos coco cañón aquí ahí lo tenemos machacando zombies venga, venga que necesitamos más artillería aquí muy bien que se recargue el coco cañón que no sabemos lo que nos espera más adelante bien, 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 bien cuidado que viene el dinosaurio por ahí lo enamoramos perfecto aguantando el tirón aguantando el tirón vamos a reventar zombies con el coco cañón tenemos el objetivo de 2000 soles por cierto meter aquí más coco cañones para cuando se vaya el dinosaurio aquí pondremos un napio también que no se nos olvide eso por si acaso porque ese debe estar a punto de huir ya el dinosaurio venga, otro coco cañón ahí lo tenemos venga, venga, venga aguantando, aguantando que aún no ha aparecido el super zombie reservamos la artillería pesada para el final venga, todo el coco cañón preparado peta cereza cargada y nos queda un nutriente lo utilizaremos viene por arriba que lo aplasta aquí hipnotizamos al nuevo dinosaurio a ver si si lo aplasta el super zombie lo quiero ver, eh mira, mira como se los come abajo que bueno vamos, vamos oh, eh, eh, eh no nos vaciles chavalín no nos vaciles hombre que te pensas tú y ahora peta cereza para terminar de rematar ahí lo tenemos día 20 de pantano del jurásico superado y atención recompensa eso a ver veo una uña de pie de tamaño extraordinario esta garra de velociraptor indica un estadio antiguo de grandes dimensiones usuario Dave debe ser la zona del infinito me imagino los pozos de cerebrea sobrevive los niveles llenos de ataques zombies una prueba tus habilidades en la zona del infinito ahí lo tenemos nueva zona del infinito objetivos del nivel completado por decir 2000 solecillos y nivel divertido con el super zombie con todos los dinosaurios y con el cojo cañón demostrando quien manda el jurásico espero que os haya gustado este día 20 día divertido y también día difícil si no estás atento espero que le deis like al vídeo si os ha servido de ayuda y si queréis verme en los demás niveles y en las demás series nos seguimos viendo siempre que queráis por aquí en el canal que tengáis un muy buen día adiós